A las 6 y 5, ahí fue donde ya de repente se vino el tipo Tornado, de la parte este, pero en cosa de segundo fue que empezó y levantó todo el zinc, se trajo toda la estructura por el aire de viaje. ¿Cuándo doy Perlín se lo llevó? Cuando doy Perlín, de viaje, si te puedes fijar cómo quedaron, ahí puedes ver la estructura, cómo están dañadas, de viaje, el Perlín está retorcido, el zinc también. ¿Estaba llorando fuerte cuando hubo el Tornado? Estaba brisando fuerte. ¿Cuánto calculan las pérdidas? Todavía no se ha hecho conteo, pero es bastante hermano, es un daño total, pero todavía habría que ver eso hasta como el domingo, si vienes sabiendo cuánto. de más o menos lo hace, lo que se perdió. ¿Y su etapa? Yader Blanco Martínez. Gracias, Yader.